BODE CABROAN ¡HUELE CABREON! ¿Qué tal amigos como están? Yo soy Samuel Yo les tengo una receta, mira ¡Profesional! Así es, bienvenidos, esta es su sección de Bodo Profesional Y hoy les voy a enseñar a hacer nada mas y nada menos que pizza Con ramen Yo sé, yo sé señores tranquilos que suena raro pero ya lo intenté Casi quemó la cocina en mi primer intento Pues mira la neta no tiene mucho chiste ni mucho problema Mamaruchan, agua hirviendo, la aventamos, borramos el paquete del consomé que te traen estas madres Y pues está listo en tres minutos, igual que tu mamá Mira a mi me gusta cocinar y me gusta pistear Con este tienes que agarrar la inspiración, si no, no sale Ufa Necesitan de andas de cocinar, gancho Fun fact, oigan, ¿sabían que estos fueron los primeros pedidos que se consumieron en el espacio? No, estos de sopa maruchan, pero unos instant ramen fueron los primeros nuevos que se consumieron en el espacio Esto ya está hirviendo Y aquí es donde agregamos el paquetiche ¡Pum! Tres minutos ¿Qué haces? Oye, ahora sí voy a aplicar, colarla porque... La otra casi quemó el departamento Pero ahorita ya, tres minutos Fun fact ¿Sabías tú que en las cárceles más peligrosas de Estados Unidos el ramen es equivalente al dinero? O sea, si tú tienes un chorro de este, puedes intercambiarla por ropa o por favor eso ¿Sabes qué? Te vendo ese cigarro por tres bolsitas de ramen Muy bien, ahora, ya que está hirviendo y esto está empezando a aflojarse El chiste para estas pizzas de ramen es que no esté tan aguado el ramen Se te cuaja después Vamos a bajarle aquí el fuego Y vamos a colar esto antes de ser un cagadero Si eres torpe como yo O si no tienes la mayoría de edad como para estar operando cosas calientes Por favor, dile que te ayuden mis papás Porque si no, te vas a quemar en casa, amor Así que... ¡Mira nada más! Y con todos los dedos, todavía en las manos Ya que esto está así, ya ves que no sale agua Vamos a dejarnos, por ejemplo En un sartén de preferencia Un sartén que puedas meter al horno después Vas a poner un poquito de aceite Y vamos a empezar a hacer nuestra costra de pizza de ramen Como un poquito ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo soy un gajo profesional Le voy a poner un tantito mantequilla Pues vamos, ¿pa' qué amar? Esta mantequilla me gusta un chorro porque trae muy buen sabor Se la recomiendo, ¿eh? No me patrocina, mantequilla Gloria No manches, qué buena está ¿Por qué le puse la mantequilla? La mantequilla es necesaria para poderle dar ese toquecito golden brown Como le dicen los gringos Así, ese tonito cafecito delicioso, tostadito Y se están empezando a decir Ay, es que muchas gracias El canal se llama Gordo Profesional Muy bien La idea es dejarlo Esparcidito Y ven así Todo parejito Para que se empiece a hacer la costrita Ahorita estamos como a fuego medio bajo Porque recuerden que esto lo vamos a meter al horno Entonces lo que estamos buscando es una Hacer que esto se haga una costrita en la parte de abajo Y que se solidifique todo este rollo Ahora sí viene el primer hack Hierbas finas Esta madre trae hojas de tomillo Hojas de orégano Salvia Mejorana Romero Y hojas del vaca Le pueden decir a sus papás Que es weed Esto es pura magia Esto es lo que hace que sepa el amor de mamá Cuando empecemos a ver que están burbujeando las orillas Que se están tostando Es un momento perfecto de agregarle la salsa de la pizza Si pudieras hacer este ragú en casa Probablemente en otro video les enseñaré Pero por lo pronto La batalla Este ya lo venden leche y vine volada Y la neta está buenísimo Con esto tienes El secreto es no salsear tantísimo Es más Le voy a hacer una cama Queso Primero Este es queso gouda Vamos a hacer una casita de queso Para que no se nos Uy Me quemé Me grabé esto Chingado Producción Eh pa que vean También se va a reer niñas Que en tu fiesta llega alguien que no te cae chido Ya sabes de que le vas a armar la quesadilla La neta tengo un pedo que a mi no me sale Poner el recorredor y la escoba Pero a mi no me sale Yo le hago así Oigan es que vean esto Vamos a ponerle bien el queso Polvoreadito Echale cuate Porque esta cama de queso Porque es necesario Para que la salsa no se vaya hasta abajo Y de esta manera se pueda Conservar la textura de masa de pizza Aquí mismo vamos a agregar los peperonis Esta pizza es de peperoni Pues obviamente Because cliche Pero le voy a poner Doble capa de peperonis Y ahora Pues yo por mamila Y porque tengo Y porque había comprado Le voy a poner pero parmesano Pero le pueden volver a echar Del mismo del que tenían El queso oaxaca de loxo También jala O sea Créeme si alguien se va a echar Una pizza de ramen Tampoco se tiene que poner loco chan Doble queso Mira nomas Ya se esta formando una costrita Porque todo el queso que le pusimos ahorita Se va a empezar a derretir Ya que lo tenemos asi Vamos a llevarlo al horno Que ya esta precalentado Yo lo traigo en 220 200 grados celsius No esta bien Vamos a dejarlo ahi Que te gustó Unos 5 minutos 10 minutos Y ahorita lo volvemos a revisar Mi horno no tiene luz Pero si pueden ver Ahí se esta derretiendo el queso Se sigue habiendo burbujitas abajo En la costrita Yo creo que este ya no tarda Se de una malona Oigan para todos los que anden aprendiendo a cocinar El horno una vez que le metes la comida No le abres Porque sale el calor Es un pedo que la comida o el mismo horno Llega a la temperatura en la que estaba Si puedes asomarte Por aqui Mejor Y si tu horno tiene lucecita Pues mejor Oye te confieso algo Ya lo habia hecho una vez Como viste casi encendio la cocina Y eso que lo hice bien pinche Sabia Este que le estoy echando ganas Para que ustedes lo vean Se me esta haciendo agua a la boca Sobre la verdad Tengo miedo Oh Dios Y me acuerdo porque esta caliente Vamos a ver esta costrita ya se formo Ya se formo Momento de la verdad Shit Tenia años queriendo usar esta pendejada Que me dieron en una activacion de dominos Por fin la voy a poder usar Hombre me encantaria que pudiera ponerle restos Esto esta Huele cabron Se me esta haciendo agua la boca Si baba No manches Como les dije Esto es una locura Quiero que vengan a ver este Esta costrita es la clave maestra de este platillo Escuchas esa muestra No Ufa No 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 El parmesano El gouda Peroni La mantequilla Wow Soy cabron Wow Cuando lo muerdes Todos los videos estan juntos Y se te deshacen en la boca Y de manera que se deshacen Sale la mantequilla Sale las hierbitas que le echamos Sale romero Y luego el queso Wow Y bueno manches Esto fue todo por hoy Si les gustó Estoy emocionado Está bien rico Si les gusto Haganos sus casas Etiquetenme en las redes sociales Que estarán apareciendo aquí abajo Y pues Yo soy su gordo profesional Samuel F. Matt Con esto me despido Chau Chau Chau